Steve en el reto de un solo color, el día de hoy utilizando el color naranja Entonces chicos, ustedes ya saben como va la dinámica Vamos al primer mapita color anaranjado, Looptastic Y vamos a editar las reglas Primero los naranjas, hay poquitos naranjas Por eso tenemos que seleccionar poderes que tengan algún color similar al naranja o tipo amarillo Como el terremoto, Hidra, el buscador Tiki Y vamos a terminar de seleccionar todos los demás para que la carrera se nos ponga emocionante Ahora que ya tenemos los poderes, vamos a darle a Play Selección del personaje, vale Mira, tenemos un personaje como el Mr. Happy que lo utilizamos para el color morado También podemos utilizar la Roxy Pero esta vez la Leilani tiene un colorcito así como medio anaranjado, bien chévere Y lo vamos a seleccionar primerito Vamos a llevarnos el primer cochecito que es el Ciclón La carrera aquí en el mapita De Hot Wheels se va a poner de verdad que muy bacano La gente está terrible Ahí está, saludando a todos los fans Salimos De verdad que tenemos que ganar porque si no esto se puede ir al chorizazo Tenemos buen coche, buen personaje Ahora solo falta que tengamos buen manejo para poder ganar esta carrera Mira sus dragones rojos Espérate, nos mandan el Bailetón Justo en la curva, creo que me voy a morir Lo tengo, pero no lo tenía Oye, toma tus dragones rojos por chistosos A ver, le cae a uno Pata de cuy Pucha máquina Cuántos pelotazos me mandan mi bro Tengo que utilizar el poder de la Leilani Parece que lo utilicé mal Utilicé mal No, sí, lo tengo Uf, felizmente el Ciclón creo que tiene buen manejo Este mapita No tiene atajos Así que no podemos ganar mucha ventaja Hay que tomar bien las curvas Y hacer un buen manejo ¡Qué buena! Me acabé de robar un poder chivirin Espérame, espérame Antes de que me lo roben Lo utilizo ¡Uy! Ese sinvergüenza me empujó Toma tu caja de gallinas Cuidadito Espérate, espérate Casi me voy al abismo Mini Tiki El Ojo se va a ganar su Mini Tiki Toma ¡Toma! Esta es mi oportunidad de tomar la delantera Mi King Con las flores de la Leilani La tomo bien, la tomo bien Chévere Mi ventaja va a estar en utilizar bien los poderes Y no caerme en las vueltas La última se viene, gentita ¿Quién viene en mi tras? Nadie Por si acaso Uf, uf Espérame, espérame No me caigo ¡No me caigo! Pucha máquina Lo primero que digo Y lo primero que hago El Ojo viene ahí Que no me manden ningún poder Vale, me van a mandar este poder cada rato Porque estoy en primer puesto No, el Ojo acaba de combinar la perfección Ahora sí No y me lo roban todavía Mi poder de la Propulsión No caracoles Pucha Buena Buena Mata en el Ojo A Mr. Happy Aprovechando de que es Halloween El Screaming Jack Combinación perfecta Mi King Estoy con sed de venganza Mi Pro Porque Me ganaron en la Uy Pachasuma Me equivoqué de camino Mi Pro Vale, ya cargó Mi poder de las calabazas Aquí me va a servir Para la segunda vuelta Van a caer toditos En mis calabazas No te lo puedo creer La Commander Me robó ese poder Que era mío A ver si esta vez No me lo roban El OVNI Haciendo de las suyas Como siempre Vale, ya Espérate Toma eso Uy Tiro al blanco Casi me caen Los dragones rojos Estoy en primer puesto Qué chévere Cajita de gallinas Me sirve Ahora sí se vienen todos Creo que voy a utilizar Mi poder de las calabazas Abasen por aquí Para matarlos A estos vatos Se quedan todos Cajitas Uh, uh Cuidadito, cuidadito Mi Pro Caigo yo en mi propia trampa Mi King Uff Buena Ya se quedaron todos ahí Parece que esta carrera La voy a ganar Porque Codititos están Que caen En mis poderes Y casi también Caigo yo Aunque sí caía Pucha Casi caigo En mis calabazas Mi King Ahí sí hubiera estado Re frito La situación No Mega bombazo Mucha máquina Me mandaron Hasta la luna Esta que me sigue Cerquita nomás Uy no No caracoles Un poder Un poder se me acerca Y ese poder Es el Mega Calaverón Mi Pro Cuidadito Cheque el Mega Calaverón Esta que viene Con todo Mi King Cuidado que por aquí Están las calabazas Me lo robaron Me va a caer Me va a caer Mi Bro Se viene con todo Ya lo veo Caramelo Mira que se viene Insanity Caracoles Dos poderes Palamelo Palamelo Gentita ¿Cómo es eso posible? Uy había una color ahí Mira no ¿Por qué no la agarré? Volamos Uy había una moneda ¿Lo viste ahí? ¿Cómo que no lo viste Mi Bro? Estamos en la última vuelta No la podemos perder Que no me manden Ningún poder Para no perder Gentita Cuidadito Que por aquí Estaban mis calabazas Voy a ganar ¡Sí! ¡El Halloweenense! ¡Claro que sí Mr. Happy Con su coche Primer puestazo De eso es Lo que te estaba Hablando Mi King Ahora vamos a ir Al viejo oeste En Gold Rush Ride ¿Qué personaje Me llevaré esta vez? La Roxy Porque ahí tiene Algunas pintas De color naranja Y el coche Vamos a repartir Pizzas Mi King ¡Ajá! No se esperaban eso Los del viejo oeste Van a llegar Las pizzas Calientes O sea Que buena Pero para que lleguen Calientes Tengo que Ganar la carrera Porque si no Van a llegar Más frías Y mira ¡Oh! Su máquina Que buenísimo Espera 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 Se me ha ¡Uy no! Mané Justo cuando estaba Utilizando mi poder Toma Ahí está Espera Espera ¡Uy no! Me lo robaron El poder El poder del mini Tiki Y encima Me rostizan Bro Espera Oye Todos están pasando Y ya me dejaron En octavo puesto Terribles Terribles ¡Uy! ¿A quién ha sido Ese terrible Que me mandó Ese poder Me las va a pagar ¡Uy! Que buena Me voy a convertir En angelito diabólico ¡Angelito! Amiquín Y con esto me escapo Ya con esto Ya me voy Hasta el infinito ¡Vamos! ¡Uy! Pero que buena Que no se me acabe Que no se me acabe Mimiquín Cuidado con... ¡Oye! ¿Qué? ¿En qué momento Me mandaron Ese pelotazo? Vale, vale Mira este poder Que me acaba de salir ¡Chazú! Máquina También se muere ese Buena Espera, espera, espera Caracoles No No ¡Uy! ¡Casito! Cuidado que me muero Voy a dejar esto por aquí Espérame ¡Se murió! ¡Uy! Mi bro Para esto Para atrás Cuidado con las pelotas ¡No! Caramelo Los dragones rojos Mimiquín ¿Cómo es eso posible? ¡Mega bombazo para el Steve! ¡Ya supiste! ¡Hala! ¡Mírgoles! Los poderes Mi gentita Están a otro nivel De epicidad Te mueres Oye Mika Cuidado La Mika está utilizando su poder Por venganza Voy a dejar esto por aquí El ojo Utilizando el poder Del Tiki A la bestia Pero ¿Qué A su Máquina? Infelizmente Me acabo de robar un poder Toma eso A ver Tengo que utilizar bien el poder De la Roxy Tengo que tenerlo bacano Uy no ¿Qué? Este es mi momento De utilizar el poder De la Roxy Porque me están dejando En último puesto Y no puede ser eso posible Toma Se murió ese bro Dime que vuelo aquí Esta es mi oportunidad Para volar Dime que llego Dime que llego Dime que llego Pucha Me morí No te lo puedo creer Mi bro Voy a perder Con el carro pizzero Las pistas Van a llegar Refrías Nada Manil ¿Qué fue eso? Pucha Máquina Estamos dos perdidas Y una ganada Tenemos que empatarlo ¿Y cuál va a ser El siguiente mapita? Scorching Sands El corredor Que me voy a llevar Va a ser El bichibro Porque tiene ahí Su short color Naranjita Y el coche Ya lo tengo por aquí El lambini La carrera se va a poner Insana Esta carrera Debemos de ganar Aquí tiene que ser El lugar donde voy a utilizar Mis poderes Ahí está La esfinge Miquín Salimos En la carrera Con la Roxy De verdad Que me fue Recontra mal Pero esta vez Voy a intentar Utilizar bien Mi concentración Tomen eso Tres al tiro Cuidado 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 Uy si Que buen poder Vale Se están muriendo Eso me sirve Vale Alguien sirve Uy A su magno No te me vas a pagar Toma La venganza Mi bro Ojo por ojo Diente por diente Toma Uy no El basura Me metió Las zanahorias Mano Llego 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 Si Caramelo Me caí Rayos Me voy a convertir En ratero Que buen poder Me acabo de robar Mi bro Cuidadito A la cram Lo mande Con san pedrito Ajá Vale Vale Esto me va a servir Esto me va a servir Uy Mani Ahora si Asaltar Se ha dicho Voy a dejar esto por aquí Buena Me voy a guardar Las pelotas Para el último La última vuelta Ajá Que buen poder Me acaba de salir Aquí tengo que volar A ver si le puedo ganar La posesión al conejo Uy El conejo Que fue Por donde se metió Ah Listo Cuidado Espérate Espérate La 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 mica Me está mandando Sus monstruos Que me están Mordiendo Uy No te lo puedo creer El basura No me dejó Felizmente Lo van a matar Lo van a matar Ese bro Uy bro Uy Espérate Mani 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 Cuidadito Cuidadito Mi bro Uy Me muero Es una máquina No te lo puedo creer Se murió ese bro Uy Vale Vale No la puedo perder No la puedo perder Esta es mi oportunidad De ganar La última Me voy a morir Que carajoles Mi bro Cuantos poderes me mandan Mándenle un poder Al conejo malo Si Lo matan No Morí junto con el Mi bro A ver si llego Si 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 Chévere Las pelotas Chévere Alonísimo He tenido oportunidad Que nadie venga Voy a ganar Mi bro Que no me manden Nada Buenísimo Ala Que buena Estuvieron Epicarda Las carreras Aquí te dejo Con más colores Elige El que tú quieras Mi bro Steve se despide Nos vemos Chao Chévere 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 Chévere